Buenas tardes, acaba de terminar la mesa de negociación entre ATEN y el Gobierno. Mi nombre es Raúl Esparza, miembro de la Agrupación Negra y actual consejero escolar por el Distrito 8. Lo que salió a decir recién Marcelo Gualiardo es que no hubo avance en porcentaje de aumento salarial en esta mesa de negociación y que lo que sí empieza a haber un acercamiento es en el aumento de la indexación de nuestros salarios para no perder por la inflación. Igualmente, como en la mesa anterior, en ningún momento nos dice a los afiliados y afiliadas que hemos venido a esta mesa y al conjunto de los trabajadores de la educación qué es lo que ATEN está pidiendo. Nosotros desde la oposición exigimos directamente el 50% de aumento salarial y un IPC bimestral para que no se pueda perder nuestros salarios con la inflación. Lo que sí confirmó que el día martes a las 18 horas en toda la provincia van a haber asambleas a nivel provincial y que pasa esta negociación a un cuarto intermedio para el día lunes. Queremos llamar del conjunto de la oposición en ATEN, en todas las seccionales, a llenar las asambleas para empezar a discutir de qué manera nos organizamos para organizar un gran plan de lucha que no solamente nos lleve a ganar el salario que nos merecemos sino también por todas las condiciones de infraestructura que no están, por nuestro Instituto de Seguridad Social y por el no avance de la reforma educativa, previsional y laboral que se está dando en este momento. Compañeros y compañeras, invitamos el martes a las 18 horas a estar atentos en qué lugar se va a llevar a cabo la asamblea de ATEN Capital.